Bueno, muy buenas noches, es un gusto poder compartir esta linda noche de verano todavía con el Intendente Adán Bal, felicitarlo porque la Fiesta Nacional del Mate en esta edición ha superado todas las expectativas, una multitud hubo anoche con la Mona Jiménez como artista central, pero también todo lo que ofrece esta fiesta con múltiples actividades para poder vivirla con la familia, para poder tener en Paraná un espacio para la cultura, para la recreación, para el encuentro familiar, entonces estar aquí significa potenciar lo que tienen nuestras ciudades entrerrianas, principalmente Paraná, para poder mostrar fundamentalmente de cara a lo que fue una temporada turística realmente muy exitosa. Estamos prácticamente y vamos a terminar la temporada del verano con más de 2 millones de turistas que han visitado Entre Ríos, esto en número absoluto es récord, lo cual nos obliga a seguir trabajando junto al sector privado, tengo previsto la semana que viene una reunión con la Cámara de Turismo para poder analizar la temporada y también para ver qué medidas nuevas adoptamos para poder fomentar y aliviar lo que significan costos para el sector turístico y que esto de algún modo impacte en una mayor dinámica del sector turismo. La fiesta del mate claramente se ha posicionado como una gran fiesta popular en la provincia, emblemática por supuesto para Paraná y conversábamos recién con Beto de lo importante que es no sólo por la afluencia de turismo, sino también por lo que implica el hecho de que el vecino de Paraná tenga un lugar, tenga un espacio para vivir de manera gratuita espectáculos de primer nivel, espectáculos que hoy en la Argentina son limitados en sus funciones, en sus números, poder verlo acá en Paraná de manera gratuita realmente esto hace que las familias paranaenses puedan disfrutar del verano, disfrutar de esta costanera que está magnífica, que está muy linda, disfrutar también de patios gastronómicos, poder estar al aire libre y fundamentalmente con mucha seguridad, con mucha tranquilidad, que esto es lo que tiene Paraná y esto es lo que caracteriza también a la provincia de Entre Ríos.